Jesús En tu habitación, nada anhelo más Te quiero a ti, te quiero a ti Cámbiame Señor, pues mi corazón es para ti Es para ti Todo lo que hay en mí, tuyo es Si todo lo que hay en mí, te adora En tu habitación, nada anhelo más Te quiero a ti Solo a ti Amado Cristo En tu habitación, nada anhelo más Te quiero a ti, te quiero a ti Cámbiame Señor, pues mi corazón es para ti Si todo lo que hay en mí, tuyo es Si todo lo que hay en mí, te adora Todo lo que hay en mí, tuyo es Si todo lo que hay en mí, te adora Si todo lo que hay en mí, te adora Si todo lo que hay en mí, tuyo es Si todo lo que hay en mí, tuyo es Todo lo que hay en mí, te adora Si todo lo que hay en mí, tuyo es Si todo lo que hay en mí, tuyo es Si todo lo que hay en mí, tuyo es Te quiero a ti Te quiero a ti